fundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectáculo. ¿Por qué Marta Figueroa llamó naca y majadera a Kimberly Loaiza? Es que hace varios días una famosa conductora de Televisa se lanzó en contra de Kimberly Loaiza debido a que considera que tuvo actitudes nefastas fuera de cámaras durante su participación en el programa infantil Mi Famoso y Yo. A pesar de que la creadora de contenido tuvo un apoyo innegable de parte del público, gracias a su éxito en redes sociales parece que no ocurrió lo mismo en las instalaciones de Televisa. Y es que Loaiza pudo demostrar que Acuadro es una persona simpática, amable y humilde. Pero su actitud fue desenmascarada por Marta Figueroa. Fue durante una emisión del programa Con Permiso, donde la conocida presentadora manifestó que la esposa de Juan de Dios Pantoja tuvo una actitud de prepotencia con varios de sus fanáticos a la salida de Mi Famoso y Yo. De hecho, Figueroa aseguró que tanto Kimberly como su esposo son personas groseras cuando no están frente a cámaras y que incluso se daban aires de grandeza. No dejaban que nadie se les acercara. O sea, haz de cuenta que estaba la mismísima Madonna y no dejaban que nadie se le acercara. Que porque es muy grande, para estar haciéndose fotos. Y entonces, a ver una foto. Bueno, pero entre todos. A ver, júntense los 200 que quieren foto. Y me pongo ahí. Detallo. Pero la molestia de la también conductora de hoy era tanta que dijo que esas majaderías adentro de Televisa, que lo que está lleno Televisa es de estrellas y gente en realidad famosa y talentosa, como para que lleguen unos nada queriditos y hagan groserías. Sin embargo, la pareja de youtubers no ha salido a emitir declaraciones al respecto, pero se espera que en cualquier momento aparezcan con sus contundentes respuestas. ¿Tú qué opinas? ¿Verdad, mentira? Express Noticias, tu canal.